Felipe VI cumple 10 años como rey. El 19 de junio de 2014 fue proclamado jefe de Estado por las Cortes tras la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos. Queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Viva! Estos años han estado marcados por la inestabilidad en la política nacional, con la entrada de nuevos partidos y la dificultad para sumar mayorías en el Congreso y formar gobierno. Y además, el proceso soberanista en Cataluña. Tras el referéndum ilegal, don Felipe se dirigió a los españoles con un rechazo frontal al independentismo. El firme compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia. También hemos sufrido la violencia terrorista. En agosto del 17, con España conmocionada por los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, el rey acudió a la manifestación en contra del terrorismo. En 2020, la pandemia paralizó el mundo. En una situación desconocida, con los ciudadanos encerrados en sus casas y alarmantes cifras de fallecidos, el rey quiso enviar un mensaje de ánimo. Este virus no nos vencerá. Al contrario, nos va a hacer más fuertes como sociedad. Desde sus primeros meses como monarca, afectado por las supuestas irregularidades fiscales de su padre y por la investigación y posterior condena a su cuñado Iñaki Urdangarín, don Felipe quiso marcar un camino de regeneración, con medidas para dar más transparencia a la monarquía. Entre otras decisiones, hizo público sus bienes y renunció a la herencia de su padre. Visitas, viajes, encuentros y muestras de cercanía con los ciudadanos han permitido consolidar la imagen de Felipe VI como jefe de Estado, acompañado por doña Leticia, una reina volcada en las causas sociales. Hace unos meses, cuando la princesa de Asturias alcanzó la mayoría de edad, juró la Constitución, un hecho que garantiza la continuidad de la monarquía parlamentaria. ¡Viva España! ¡Viva Madrid! ¡Viva!